¿Listo o qué? Listo ¡Salao pues! Listo Si quieren de mi pastel Pero solo con mi gata Yo repartiendo bien Dale duro Veo bien Un poco el feeling Que se enganche el cien Enemiga pa' que me viene a ver Yo chinada sin hacer nada Tú rescatada Yo rescatada Por un capitán Que se llame Morgan Pa' olvidarme bien Ponme música rebajada No tengo tiempo que perder Cada día más dura y bella también Subo al estudio Pa' ponerme un RKT Ya no pienso en ti Pa' ponernos a bailar Música rebajada Estoy tan dura que ya no sé cómo parar Subo al estudio Pa' ponerme un RKT Ya no pienso en ti Pa' ponernos a bailar Música rebajada Estoy tan dura que ya no sé cómo parar Ya los tengo enganchados Ya los tengo observando Todos to' ruleteando Y mis broquis forjando So Yo los tengo rezando Yey Yey Y Angelito Vuela Y Angelito Y Angelito Me acompaña Todas las mañanas Vamos danzando Estamos pegadas Están reventadas Subo al estudio Pa' ponerme un RKT Ya no pienso en ti Pa' ponernos a bailar Música rebajada Estoy tan dura que ya no sé cómo parar Ay no man compadre Ay 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 Ich os�� Ay Ya no ver Ay Gracias por ver el video